Por muchas cosas extraño a Flor Rubio, pero más, mucho más, por esto que usted acaba de escuchar, igual que lo escuchó ayer. Ricardo, ponte un límite, por favor. ¡No! Bueno, no era nada con siete minutos. Hace tan solo un par de días comenzó a volverse a Noticia Mundial un padecimiento. Y entonces decíamos, ¡ya! ¡Ya estuvo, por favor! Un padecimiento llamado Flurona. Lo voy a repetir, Flurona. Porque además el nombre está como feo también. Es un fenómeno en el que una persona está contagiada con el virus de la gripa y el COVID-19 de forma simultánea. ¿Dónde han surgido estos casos? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Debemos preocuparnos? Mire, se lo explico con peras y manzanas. Y ahorita también me va a ayudar mi querida Karina Cabal, nuestra doctora de cabecera. Primero, la Flurona no es nueva. Lo que pasa es que de pronto cuando tenemos otra amenaza, ya sumada al COVID-19, pues nos hace más sensibles a la situación. Los primeros casos se dieron en Estados Unidos durante el primer año de la pandemia. Repito, Flurona. Ahora, el 2 de enero de este año, es decir, el domingo, Israel, el país Israel confirmó el primer caso de Flurona en su territorio. Se trató de una mujer con la doble infección, pero que solo presentó síntomas leves. No solamente Israel, también España, en Europa. También han presentado varios casos simultáneos de gripe tipo A, tipo B y coronavirus. La mayoría de pacientes no contaba con ninguna vacuna. Entonces, repetimos, hay que vacunarnos. Pero bueno, la Flurona suena algo alarmante. ¿Por qué? Pues porque si no estás vacunado, te pueden llegar las dos al mismo tiempo. Pero ya está con nosotros Karina Cabal para aclararnos síntomas, gravedad y cómo podemos combatir de la mejor manera. Karina, todavía te puedo decir feliz año. En mi criterio, este año se puede todavía que tengas un gran año 2022. Muchas gracias, Sergio. Pues aquí estamos ahora platicando de este tema que parecería nuevo, pero era ya casi esperado por nosotros los doctores. Fíjate que ya sabíamos que el tener una infección como el COVID-19 se podría estar combinando con otras infecciones. Y lo esperado era, en estas épocas de frío, en estas épocas invernales, el tener una co-infección con el virus de la influenza o virus de la gripe. Porque esta sensibilización o esta situación se favorece en personas que tampoco se vacunaron contra la influenza. Ahora, yo creo que lo que decía, está como complicado, mi cari. A ver, danos luz en esta parte. ¿Cómo me voy a dar cuenta si tengo flurona? Porque entonces, pues, ¿cómo me voy a sentir? Me van a atacar por dos lados, dos frentes. Exacto. Bueno, lo más importante para poder dejar como un poco más claridad en este panorama es, uno, son virus respiratorios los dos. Comparten muchos de los síntomas. Es muy difícil que tú como individuo sepas si tienes o no una o la otra. Solo lo podemos determinar a través de las diferentes pruebas, ya sea la PCR o las pruebas para influenza. Lo que sí es importante hoy es que si presentas cualquiera de estos síntomas ya sabidos, congestión nasal, malestar general, dolor de cabeza, falta de apetito, fatiga, etc., busques ayuda con un doctor para que nosotros podamos determinar en base a todo el análisis si lo que estás presentando es COVID o influenza o las dos juntas. Aquí es muy importante el historial, perdóname, Sergio, es importante el historial de vacunación. Claro, es fundamental. Ahora, lo que te iba a preguntar es esto. Nos han dicho que solamente han empezado a salir algunos medicamentos que contrarrestan el COVID en Estados Unidos, en Inglaterra, pero que básicamente si no tienes una complicación, pues te la puedes llevarle en tu casa con paracetamol, etc. Pero en el caso de la influenza es distinto. Entonces, también me imagino la respuesta, pero quiero preguntarle así, ¿un tratamiento no afecta al otro? Efectivamente, un tratamiento no afecta al otro y es muy importante aquí que nosotros ya sabemos cómo se maneja la influenza, tenemos antivirales para la influenza. Estuvo muy, muy en boga hace unos años todo este asunto. Y si nosotros damos un tratamiento para la influenza, no estamos perjudicando en nada al paciente si tuviera también COVID. Pregunta que nos hace el público y con todo esto relacionándolo a la vacuna. Si yo tengo influenza, ¿no afecta mi calendario de vacunación? Es decir, hay chavos que se van a colocar la vacuna contra COVID, hay personas que están esperando el refuerzo contra COVID aquí en nuestro país. Si de pronto me da influenza en esta temporada, ¿no afecta este calendario de vacunación, de mi propia vacunación? Bueno, es muy importante aquí, si el paciente está con síntomas activos de influenza, no debe acudir a vacunarse. Es mi sugerencia personal y en mi criterio. Debemos dejar que los síntomas pasen, esperar unos 5 o 7 días y luego se puede vacunar. Pero si ya le dio hace una semana, por supuesto que se puede ir a vacunar sin ningún problema, sobre todo si no tiene ninguna complicación a nivel de su sistema inmunológico, es decir, alguna otra enfermedad que pudiera estar siendo concomitante, es decir, agresiva para su sistema inmune, puede vacunarse sin problema. Finalmente, Karina, y nada más retomando con lo que tú iniciaste. El plan de vacunación es importante. Cualquiera nos puede llevar a la muerte, hay que decirlo tal cual. Pero dos enfermedades así, sin vacuna, creo que nos la estamos jugando, ¿no? ¿Qué opinas? Es muy serio no vacunarse, sobre todo porque hablando de la influenza, es una de las enfermedades a las que más todavía se le pueden agregar infecciones bacterianas. Entonces, ya estaríamos hablando de dos infecciones virales más una infección bacteriana, muy, muy mala combinación. Entonces, la vacunación se convierte hoy por hoy en una de las estructuras más importantes para poder prevenir y contrarrestar enfermedades graves, tanto de la influenza como del COVID-19. Muy bien, ella es Karina Cabal. Doctora, te mando un abrazo, muchas gracias. Gracias. Un beso a todos, gracias. Estás muy bien. Y bueno, ya lo sabe, a vacunarse, a cuidarse, ir con el médico, porque sí, las pruebas, tanto de influenza como contra COVID, nos van a decir en qué lugar estamos parados.